como tiene dinero se liga jovencitas también de su edad no quiere el desgraciado se busca jovencitas bueno pues es don Epifanio tenemos mucha información señores que no lo voy a contar ahorita déjame que ya tenga más información más estable voy a sacar unas informaciones importantes de don Epifanio hay muchas cositas que se van a enterar señores y saben por qué lo voy a hacer porque don Epifanio es aliado de Octoblog Sam y todo lo que son aliados de Octoblog Sam los voy a exponer a eso sinvergüenza así es porque como les digo dime con quién te juntas y te diré quién eres son unas fichitas así es y don Epifanio agárrese porque ahí vienen unas cositas que lo voy a exhibir a usted por sinvergüenza y la culpa lo tiene usted quien le manda aliarse con Octoblog Sam porque ustedes dos son una pinche fichita señores ya hablando de don Epifanio vamos a pasar ahora con Noti Rancho señores Noti Rancho ha sacado un vídeo donde dice que una tal señora vino a visitar a Misael que conocía a Noti Rancho señores bueno al parecer estamos casi 100% seguro que la señora le va a decir muchas verdades de las cosas que sabe de Noti Rancho pero en privado obvio no lo va a decir en las cámaras no creo que la señora le guste exhibirse y decir las cosas en cámaras porque se va a echar un enemigo a un alacrán entonces señores Noti Rancho está tan preocupado que esta señora que vino a visitar a Pocos Huevos y el huevonzote de Misael el arrastrado pues está súper preocupado a Noti Rancho porque piensa que esta señora lo va a exhibir le va a decir toda la verdad que le sabe a Noti Rancho porque la señora hay que ser sincero le sabe muchas cosas muchas cositas sucias muchas cosas turbias todas unas jugarretas que Noti Rancho hacía antes pues esta señora al parecer estamos seguro un 80% que lo va a contar toda su verdad lo que Noti Rancho hacía antes a este Misael el Pocos Huevos señores esta señora juega a visitarlo algo que ha encabronado a Noti Rancho está imputadísimo señores por lo que la señora fue a visitar a Misael está imputadísimo o está celosísimo no porque saben ustedes que aquí este tema de este vídeo le voy a poner tres LGBTs un camino no o sea tres LGBTs y Misael no entonces porque estos tres parece que están enamorados de Misael y pues se encela hay celo entre estos doncellas no entonces y ahora que esta señora vino a visitar a Misael Noti Rancho está preocupado y esto lo puede usar Sam a su favor mira vamos a hablar de esta señora si esta señora le habla a Leo y le habla a Sam le habla a Lily es una señora farsante la verdad porque no puedes estar con estas personas si estas personas están en contra por ejemplo este Leo y este Sam están en contra de Noti Rancho y la señora y la Lily supuestamente si es que está en contra de Misael entonces que hace la señora hablando bonito de Lily y hablando bonito de Leo y Sam cuando estos tres estos estos personajes son unos fichitas no entonces yo ahí lo veo como un algo turbio ahí no algo que no está bien ahí veo que esta señora también es una persona que quiere lucrar y ganar reproducciones usando a Misael y hay que ser sincero Misael lo que Misael eres un pinche arrastrado porque esta mujer solamente también quiere ganar reproducciones quiere conocerte y darte regalitos y ya después para que tus seguidoras se vayan a verla a ella y es es una inversión señores es lo que está haciendo la señora una inversión a largo plazo no porque al venir y visitar a Misael sabe que va a ganar suscriptores señores pero ella apoya a estos tres farsantes no a Sam a Leo y también a Lily y si Lily está en contra de Misael entonces que hace la señora apoyando a Lily y apoyando a estas personas o sea no hay credibilidad no entonces pero Noti Rancho está súper embutadísimo embutadísimo señores pero que tanto así que sacó un video en la mañana tempranito sacó un video para poder este decir muchas cosas y alertar a la gente no pinche Noti Rancho cabrón tú la mera verdad wey andas contando dinero defiendes el canal de Judicita o sea ahorita Judicita ya pasó no estás defendiendo a Misael no estás defiéndolo lo estás defendiendo y otra vez sigues chingue 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 y eres el más ignorado de Misael o sea Misael ni te pela wey Misael te ignora wey a quien es Misael prefieres a Leo y a Sam y a ti prácticamente siempre te ha ignorado wey o sea a ti tú para Misael no eres importante wey no eres relevante a ti siempre te ha despreciado Misael este Misael hay que ser sincero tú eres el más despreciado de Misael wey y tú eres el que le está diciendo vamos a apoyar al señor Galdino vamos a hacer esto vamos a hacer esto hasta vas a donar tanto dinero wey o sea tú eres el que más apoyas y eres el más despreciado por Misael no que pendejo eres la neta wey pero señores eso está sucediendo Noti Rancho cada vez que Misael está en vivo deja su canal y dice vamos 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 ya está Misael en vivo vamos 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 a verlo vamos a verlo eres tan pendejo wey cómo vas a dejar tu canal wey por ver a otro cabrón o sea tú lo que yo hubiera sido si hubiera sido Noti Rancho yo voy a estar en mi canal wey si el otro cabrón se pone a mí me vale más que el otro esté en vivo yo estoy en mi canal yo quiero crecer mi canal y fíjense de eso señores si Misael le tuviera respeto a Noti Rancho no haría un en vivo al mismo tiempo que Noti Rancho ahí te está faltando respeto Misael Noti Rancho porque si fuera tu amigo no va a ser un en vivo en la misma hora que estás tú porque te va a perjudicar wey o sea hasta pendejo eres wey y también Sam lo hace la misma jugareta a Noti Rancho ya le perdieron el respeto ya Noti Rancho ya a ti ya nadie te tiene miedo ya nadie te hace caso hasta Sam que es el más puñeta ya ni miedo te tiene wey ahora resulta que Noti Rancho cuando estaba sus en vivos Sam hace sus en vivos cuando está Noti Rancho su en vivo este Mane Rox Martínez el muerde almohadas el traicionero hace sus en vivos también wey y según muy amigo con Noti Rancho por favor si fuera tu amigo no haría un en vivo al mismo tiempo wey te está bajando audiencia o sea señores aquí veo yo pura pinche farsa no estos par de LGBTs puro traiciones y pues como les digo Misael es el que ha despreciado más a este Noti Rancho y Noti Rancho es el que más le ha ayudado al canal de Judicita y es el más despreciado qué fiasco señores bueno señores aquí lo dejo ya con este video rápidamente para todos ustedes señores recuerden que vamos a reaccionar un video de Leo Sandoval en la canción su estilo noventero y también el video de Don Epifanio que hay muchas cositas que se van a enterar de Don Epifanio señores tenemos muchas cositas por ahí turbias que yo en este canal los vamos a sacar a la luz soy The King of King of Trolling señores nos vemos en un próximo video recuerda si te gusta este video compártalo si no te gusta ponle un dislike y si te gusta pues ponle un like y coméntale a tus amigos de este canal porque aquí en este canal no nos arrodillamos ante nadie decimos las verdades quien sea pero así es señores aquí siempre vamos a ser honestos y no a la corrupción no nos manten juguetitos o cositas o tacitas de café ah antes que se me olvide Samuel Soto López sale con su café de Starbucks presumiento que ha ido ahí Samuel Soto López en Estados Unidos es otro sistema ubícate en Estados Unidos sale más caro tomarte un café de olla que un Starbucks porque aquí es otro sistema o sea aquí no vas a presumir tus cafecitos cabrón ese cafecito aquí sabes que hasta un vagabundo que pide dinero en la calle esos sucios que andan a sucio que piden dinerito hasta toman ese tipo de café o sea porque es muy barato aquí es muy accesible aquí no existe ese café señores solamente lo toman la gente que ya sabe que en México hay mucho clasismo lo toman la gente que viven por ahí por ahí en Coyoacán ahí hay muchas 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 estas personas que se creen de muy de la alta no ellos van en esos lugares porque hay que ser sincero tomar un café allá en México de esa marca es carísimo porque está en pesos pero en Estados Unidos el sistema la economía de Estados Unidos el sistema es diferente señores ahí ese café cualquier persona lo puede tomar aquí aquí una persona si yo ahorita yo quiero un café de esos güey ahorita me lo compro o sea está baratísimo aquí aquí es una ganga vaya así como dicen los de Argentina aquí es una ganga viste boludo entonces aquí no vas a presumir San Marzato López de tu cafecito güey eres hasta tan pendejo güey si yo fuera tú voy a comprarme mi taza mira es tan pendejo ese güey que en lugar de él mismo promocionar su propia taza con su café ahí con su logo que vende en su merchandise lo que vende en línea en lugar de poner su pinche taza dando publicidad a otra marca eres tan pendejo ni para mercadotecnia sirves güey no mames yo fuera tú yo tuviera un cafecito un negocio de café no voy a usar mi vaso con mi logotipo de mi café güey no voy a estar usando otro cabrón otra pinche empresa con ese dándole publicidad güey no mames yo voy a usar mi café con mi logotipo de mi propia compañía de mi café no y con eso voy a estar yo tomando para que la gente vea mi café no este sinvergüenza estúpido que solamente saca el café de la marca Starbucks no y luego ni menciona la puta palabra saben pero ahí están con su cafecito no eso no nos presumes en Estados Unidos Samuel Soto López estás pendejísimo güey eso no nos presumes a la gente que vive en Estados Unidos aquí en Estados Unidos sale más caro ir a comprar un café de olla en un restaurante mexicano que comprar un pinche Starbucks un pinche café de olla te va a salir aquí como unos 9 dólares o 10 dólares no pero porque es hecho así a olla y todo cuesta hacerlo no cuesta más caro que irme a tomar un Starbucks que te cuesta 4 dólares o 3 dólares con 50 centavos no o un café de olla te cuesta como 10 dólares no que es lo hacen en olla y es café mexicano sale más carísimo pues porque es un proceso que se tarda más tiempo hacerlo entonces cuando se tarda más el proceso cuesta más entonces a todos los que saben por favor ahorrate de esas mamadas de sacar tu cafecito es hasta tan pendejo te voy a decir deberías sacar tu café con tu taza de lo que estás vendiendo en línea y con tu cafecito de tu marca tuyo también de tu negocio si es que tienes un pinche negocio que ni pagas impuesto entonces da publicidad a tu negocio pero es tan pendejo sacas el café de otra empresa pendejete 100% y señores Octublock Sam déjate de chingaderas la camisa de acá las playeras Calvin Klein que estás usando esas aquí en Estados Unidos esas hasta jaleado lo encuentran o sea no es la gran marca o sea en México tal vez pero en Estados Unidos lo puedes encontrar ahí nuevecita y baratísimo o sea aquí no presumes nada a la gente que viene de Estados Unidos señores soy el maquero rampero metalero más conocido como the king of king of trolling y nos vemos en un próximo video a estos par de LGBTscos ya sabe que le doy duro así a rajatabla así no a latigazo a latigazo cabrones para que apentan respetar aquí a su dios cabrones y ustedes weyes arrodíllense ante su dios porque aquí no les va a latigazo cabrones ya saben el próximo video que viene con Epifanio y todos estos tres LGBTscos peleando por un amor del Galdino Noti Rancho Samantha Miguel que es autobloxam y Leo Sandoval están enamorados de Galdino al parecer le gustan los barrigones y al tote con tatuaje estos par de LGBTscos aquí le voy a decir sus verdades no me importa que cierran mi canal a mí me da igual cierran mi canal ahorita y en un minuto ya está bien todo o sea pierden su tiempo cabrones aquí los voy a traer a latigazo diciendo sus verdades que les voy a tener miedo a estos chicos de tal por cual estos boludos vayanse a la chingada cabrones pinches vatos pocos huevos ustedes también tú pinche Leo déjate de creerte wey que muy a calle todo que muy cabrón a mí me la pelas cabrón